La casa de los famosos cuatro, cuarto del fuego, desenmascar a Alana y la critican por no haber salvado directamente a su compañera Aleska. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, recientemente Alana salvó directamente a Geraldine en el posicionamiento, pero ahora son los elementos del fuego los que mencionan que debió haber tenido mucha más lealtad con Aleska. Más que nada porque esto desenmascara el cómo se maneja Alana, precisamente porque ellos consideran que primeramente debió priorizar Alana, específicamente su trayectoria con Aleska, antes que darle tanto peso a su pelea recientemente. Porque en palabras de estos concursantes, Alana se vio muy mal, precisamente porque, al menos en el lugar de Cristina, ella comenta que nunca tuvo una amiga real en la competencia hasta que llegó Patricia. Por esa cuestión, para ella sería fácil salvarla, a diferencia de Alana, que de cierta manera fue su mejor amiga Aleska hasta hace poco. Sin embargo, eso no le importó a Alana, se dejó llevar por su emoción y por ese motivo, salvó directamente a Geraldine cuando lo merecía mucho más Aleska, simplemente porque en algún momento fueron mejores amigas. Y a pesar de que ahora ya no se lleven bien, simplemente por respeto a esa amistad, salvarla en esta ocasión. Sin embargo, en redes sociales la gente comenta que Alana puede salvar a quien quiera, porque para eso era su poder, y de cierta manera, no olvidemos que los personajes que hoy por hoy en el fuego la están criticando la semana pasada, la estaban defendiendo a Alana, porque quien expuso directamente fue Aleska a un día de las eliminaciones. Así que en esta casa, cada quien que piense lo que quiera, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.